¿Quiénes son algunos de los opositores que dejamos para lograr? Buenas noches, señor Marío. Se trata pues de la acumulación de lo que es el Real Internet y lo estamos haciendo de manera conjunta con la Comisión de Derecho y Economía de Conexión de Abogados y nos trata en nuestra asociación de Derecho Panamericano de Derecho y Nuevas Tecnologías. Uno de los opositores que vemos al licenciado Héctor Jara, el ministro Alex Newman y el Iberes. ¿Por qué es importante que se eviten que pasa situaciones con la comunicación? Los documentos, sobre todo, cómo hemos podido observar en las semanas anteriores que ha pasado mucho. ¿Cuál es la primera? ¿Por qué esto es preocupante? Bueno, como ustedes saben, este es un tema que está en la palestra pública de este mismo. Este seminario ha sido enfocado directamente a lo que son los abogados, los firmes abogados. ¿Por qué es importante? Porque a nosotros, a generar una buena información de los abogados, me refiero más, podemos repetir en lo que es actos generales.